Muchas de las lesiones, sobre todo en deportistas, es porque no se les hizo inicialmente un estudio de movilidad articular, de longitud y elasticidad muscular. Entonces, cuando realizan un ejercicio, necesariamente se lesiona el tendón o el músculo, porque no tenía la elasticidad suficiente. Entonces, yo sí creo que, y sobre todo en un país como México, en donde el porcentaje de población que hace regularmente actividad física es mínimo, vamos a encontrar con mucha frecuencia esto. Yo sí creo que tenemos que, sobre todo los retos demográficos que hoy encontramos en la población de adultos mayores, pues nos va a obligar a tomar actividades más… El Consejo recientemente formuló un acuerdo por el cual los cuidados paliativos se hacen obligatorios. Entonces, yo creo que muchas de estas enfermedades a través de cuidados paliativos podrían evitar llegar a… A la discapacidad, sobre todo a la limitación de la actividad física. Si nosotros hacemos una movilidad temprana, la hacemos adecuadamente y bien orientada, porque la actividad física no es cuestión de que yo me paro a hacer ejercicio, no. ¿Cuáles son los ejercicios que yo, para mí, debo de hacer? Entonces, se requiere una prescripción muy específica que la tiene que guiar una persona que esté especialmente entrenada para ello y un equipo de trabajo que los vigile. Y cuando se habla de este tipo de discapacidad, pues tenemos que hablar no solamente de acciones de tipo médico, social, psicológico, sino también espiritual, porque eso afecta considerablemente la manera de pensar y de ser de las personas. Entonces, si no tomamos en cuenta estos aspectos, yo creo que será muy difícil. Yo tengo cuatro consideraciones. Uno, las lesiones muchas veces van en relación a la sarcopenia y ya está con la nutrición y la movilidad. Entonces, sería conveniente saber cómo estaba la nutrición de estos pacientes y realmente la masa, fuerza y función del músculo para saber si había sarcopenia o no asociada a las lesiones articulares, tanto desde columna, por los paravertebrales y abdominales, como por otro lado. Me llamó, el segundo punto es, a mí me llamó mucho la atención que en la gráfica del dolor, efectivamente coincide con la época de los 45, 50 años, pero que disminuye en las personas de la tercera edad, siendo una de las más bajitas también a los 75 años en adelante en la gráfica. Y sin embargo, es cuando más incapacidad hay y cuando más lesiones hay. Entonces, como que si a lo mejor faltó algo ahí que nos representara a qué llamaban dolor las personas de la avanzada. El tercer punto es, en la encuesta nacional de salud, los mexicanos por sí mismos dijeron que está por salir los resultados, que acaba de terminar en el 2015, en febrero de este año. Los mismos pacientes jamás nombraron osteoartritis, nombraron artritis reumatoide como la enfermedad osteomuscular más frecuentemente atendida, con un 6.5% de los padecimientos generales que se presentaron. Esto significa que falta una educación y una cultura desde el médico para explicarlo y de qué se trata, y del paciente para comprenderlo. Y si no basamos la educación del médico para explicar al paciente en su relación y que el paciente lo entienda, no vamos a lograr mejorar en el futuro algo. Porque están pensando que la artritis reumatoide es progresiva, alterada, inmunológica y que no tiene cura. Y que solamente se va a bajar en las pastillas que tiene. Y no vamos a lograr que hagan ejercicio, se cuiden, mejoren, bajen de peso, etcétera, porque están pensando en una enfermedad inmunológica. La segunda enfermedad que pusieron fueron las reumas con 2.5 y el desgaste con 0.3. Creo que eso es importante. Y algo que también llama la atención, bueno, esto es una población promedio de 38 años de edad en esa encuesta. O sea, no estamos hablando solamente de personas mayores, sino de 38 años en promedio. El doctor Malaquías, que no está aquí, habrá que invitarlo a que nos diga, porque es el que coordina parte de ese estudio en la Facultad de Medicina, junto con el Instituto de Investigaciones de otros lados de la facultad, para que nos hable sobre la encuesta. Él es el que está coordinando esto y valdría la pena que nos explicara algún día esta encuesta, que es importante ver qué opinan las personas, no los médicos, etcétera, de cómo están y en qué les afecta, que realmente es lo sentido por ellos y que habría que dar una respuesta. Entonces, educación, tanto del médico como de los pacientes. El dolor, por qué me baja en personas de edad avanzada cuando se incrementa la discapacidad en ellos. Y la importancia de la nutrición y de la sarcopenia en los problemas. Gracias. Bueno, me gustó mucho la, sobre todo la síntesis que hizo el doctor Ibarra. Pero me gustaría saber también la discapacidad en los accidentes automovilísticos, sobre todo en la columna cervical. Qué tan porcentaje y vale. Después, se mencionaba y se hacen cirugías muchas veces no necesarias. Y también sería bueno escuchar un poco sobre la iatrogenia que hacen los ortopedistas cirujanos en pacientes con algún problema del trastorno musculoesquelético. Y por último, ¿cuál es la repercusión mental en pacientes que tienen, por ejemplo, fórtesis de adera, etcétera, etcétera? O sea, de lesiones musculares o de huesos, ¿no? Pero yo realmente también creo que se puede tratar en la mayoría de los casos los problemas de columna sin cirugía, incluyendo las lesiones cervicales en accidentes automovilísticos. Que no son tratamientos rápidos y de un día a otro no, pero generalmente se puede. Cuando se diagnostica ya francamente un canal lumbar estrecho con incluso de… con soporte de diagnóstico por electromiografía, con franca, radiculopatía, con una zona de compresión bien identificada. Entonces, resolver ese problema puede ayudar mucho. El problema final de cuentas por el canal lumbar estrecho es que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, si hay inestabilidad de columna o no. Vemos muy frecuentemente en consulta de medicina de rehabilitación, y digo vemos porque frecuentemente veo pacientes de mi APA o pacientes del instituto que fueron operados y le hicieron simplemente la aminectomía para, entre comillas, descomprimir. Y en una columna inestable cuando se hace una aminectomía se desestabiliza más y entonces el problema aumenta y entonces vienen las diatrogenias. Entonces, pues yo digo, dependiendo del diagnóstico, cuando está bien diagnosticado un canal lumbar estrecho en una columna estable y donde se hace el resecar osteofitos, ampliar los forámenes, los agujeros de conjunción y liberar esa compresión radicular, el efecto de esa cirugía es muy bueno sumado a la rehabilitación, porque no acaban las cirugías y nos requieren de una muy buena rehabilitación después. Así que el punto más importante es que en la mayoría de los casos se puede tratar sin cirugía. Si se piensa en cirugía se tiene que tener un diagnóstico muy preciso, descartar inestabilidad y que la cirugía haga lo que se debe hacer de descomprimir cuando es necesario y estabilizar el segmento de la columna cuando es necesario y seguirlo con una muy buena rehabilitación. Pero hacer cosas con un mal diagnóstico y tratamientos quirúrgicos a medias generalmente agrava el problema. Y es muy frecuente tener pacientes que se operaron, le hicieron una laminectomía, siguen con dolor, la siguiente cirugía ya con fibrosis, con más problemas, se vuelve más complicada y la tercera cirugía se vuelve todavía más complicada. Entonces, la diatrogenia se vuelve un problema real en ortopedia. Hace rato, antes de que llegaran todos, comentábamos y con esto respondo también a una de las preguntas del doctor Jense sobre la diatrogenia. En Inglaterra hay un movimiento que se llama ¿Por qué hacerlo bien la primera vez? Y este está impulsado por el Royal National Orthopedic Hospital, especialmente referente a artroplastías de cadera y de rodilla. En el sistema inglés de salud pública empezó a haber listas de espera muy, muy grandes para las prótesis, para artroplastías de rodilla y de cadera. Y entonces, hace unos años, el gobierno pensó que si contrataban muchos médicos para poner prótesis, iban a resolver el problema. Y en efecto hicieron eso, contrataron muchos médicos para hacer artroplastías y acabaron con la lista de espera. El problema es que a partir de ahí empezaron las complicaciones. Y el número de complicaciones que empezaron a encontrar fue enorme. Y entonces, resultó peor el problema y el costo para el país fue, para el sistema de salud fue gravísimo. Y entonces ahora, lo que ya se convirtió en una política pública de salud, fue el que para poner una prótesis, el hospital y el médico tienen que estar certificados específicamente para eso. Y entonces, no cualquier médico y no en cualquier hospital se puede poner una prótesis de cadera o de rodilla, si se pretende que dure 30 años y que no haya complicaciones que son devastadoras en la cirugía de prótesis, porque una infección de una prótesis se convierte en un problema enorme y carísimo. Así que, en efecto, hay muchas diatrogenias, principalmente por eso, porque la ortopedia ya no es una especialidad en la que el ortopedista puede hacer todo. Ha aumentado tanto el avance en la tecnología y sobre cada caso específico, cirugía de columna, cirugía de mano, cirugía de articulaciones, que es difícil que un ortopedista pueda hacer todo. Así que, sí es una especialidad donde la alta especialidad es indispensable y donde debe haber regulación al respecto, porque generalmente donde el ortopedista general interviene en cirugías complejas, como cirugía de prótesis, cirugía de columna, cirugía de mano, vemos mucho más complicaciones. Así que, ahí sí es un tema importante y por eso es que, en efecto, un muy buen diagnóstico en un problema como el canal lumbar estrecho es fundamental si se piensa en cirugía. Cuando es inestabilidad de columna, se tiene que hacer cirugía abierta, de todas, todas, porque hay que fusionar un segmento y habrá que utilizar implantes. Cuando se pretende hacer simplemente una disectomía, quitar un disco que está herniado, ya es otra historia, puede ser una hernia de disco aguda en una persona relativamente joven, y también la microcirugía puede ser una opción, considerando que seguramente va a ser algo temporal. Pero, igual, y estoy de acuerdo con el doctor Ruiz, la mayoría de las veces se pueden tratar esos casos sin cirugía. Hay que tratar pacientes no radiografías, uno ve una resonancia magnética con una hernia de disco, incluso las hernias las dividimos en protruidas y extruidas. Protruidas es cuando hay un abombamiento y extruidas cuando el interior, el tejido del interior del disco se sale. Ahí pudiera ser quirúrgico, pero hay hernias extruidas que se pueden tratar sin cirugía y responden muy bien al tratamiento. Entonces, en cirugía de columna, muy específicamente, un diagnóstico muy preciso y no acelerar la cirugía es bien importante. Bueno, el beneficio de la cinta quinesiológica, bueno, es lo que se había visto desde hace muchos años con algunos tipos de órtesis. La ventaja es que esta no se mueve. Una órtesis, como algunas de las que mostré, o la tela adhesiva convencional, se despega con el sudor especialmente, y las órtesis se mueven con el sudor y entonces el estabilizar una patela, por ejemplo, o limitar ciertos movimientos en un hombro ayudan. Y entonces, la ventaja de esta cinta quinesiológica es que el adhesivo que tienen resiste el movimiento de la articulación y no se despega con el sudor. Por eso se han puesto tan de moda, porque lo que se hacía antes con otro tipo de telas adhesivas o con órtesis más bultosas, se puede conseguir con esta cinta. No es la panacea, por supuesto, ¿no? En algunos casos ayuda, pero se puso de moda porque además se ve interesante. Así que, y con los colores, pues también el estar en una condición física buena previene la osteoartritis. El tratamiento adecuado inicial, el hacerlo bien desde la primera vez, previene la osteoartritis. Una fractura bien tratada desde el principio previene la osteoartritis de las articulaciones vecinas. El hacer ejercicio, por supuesto que el hacer ejercicio puede ayudar, sin abusos, sin excesos, como el alcohol, todo con medida. Yo les digo a mis residentes que promuevan el deporte para que sigamos teniendo pacientes. En la medida en la… pues yo también decía que en la medida en la que la gente es más activa, es más frecuente tener lesiones asociadas a la práctica deportiva. Y cuando no se hace bien indicada, bien dosificada, es más frecuente todavía. Y entonces me preguntan los pacientes, bueno, entonces, doctor, ¿es bueno o no hacer ejercicio? Yo les digo, es muy bueno para que se alejen del cardiólogo y se acerquen al ortopedista. A final de cuentas, yo creo que la medida en la que se haga ejercicio, bien dosificado, con moderación, en las condiciones correctas, es muy útil. O sea, mantener el tono muscular, mantener la elasticidad de tendones, músculos, movimiento de las articulaciones, todo eso previene osteoartritis. Así que sí hay muchas medidas en las que la educación es fundamental de pacientes y de médicos. O sea, los pacientes tienen… los médicos tenemos la obligación de educarlos bien, pero también la educación en las escuelas, en la casa, es bien importante para prevenir lesiones que predispongan a osteoartritis temprana. En efecto, la sarcopenia es importante y yo creo que tiene mucho que ver, especialmente con muchas de las lesiones en pacientes mayores. En efecto, el problema de las encuestas nacionales de salud en general de nuestras estadísticas en México es que muy frecuentemente no están bien hechas. Y entonces, en un público general con poca educación y los médicos también que no ayudan mucho, entonces los pacientes no entienden muy bien. Y reumatismo es cualquier dolor articular para fines prácticos, para mucha gente, incluso para algunos médicos generales. Entonces, no es lo mismo reumatismo que el dolor de una articulación. Y en efecto, osteoartritis, de hecho el término de osteoartritis que cada vez lo adoptamos más nosotros en nuestro lenguaje, pues es el de la literatura internacional. Pero el problema es que se usan artrosis, coxartrosis, gonartrosis, en fin, hay muchos términos para hablar de la misma enfermedad. Y lo que hemos estado tratando de empujar muchos es que hablemos el mismo idioma. Y en la literatura internacional, que generalmente es en inglés, se utiliza el término de osteoartritis, pero osteoartritis ni los mismos médicos conocen el término. Y el problema es que se acuñó el término de osteoartritis porque el componente inflamatorio es importante. Entonces, el sufijo itis, pues sí habla de que hay un proceso inflamatorio sin que sea una enfermedad inflamatoria de origen, pero sí produce inflamación de la articulación. La depresión yo creo que es un problema importantísimo porque aumenta y prolonga la percepción del dolor de las articulaciones. Yo tengo pacientes que después de ver al doctor Gense se les quita el dolor automáticamente. Así que, no, no, la realidad es que es cierto. Bueno, ¿por qué? Pues por una razón muy real. Yo creo que el paciente angustiado, el paciente que tiene una causa por la cual se puede deprimir, porque tiene una discapacidad, tiene una limitación, y cuando todo su entorno se enfoca alrededor de su limitación y del dolor que tiene, pues se vuelve mayor y más prolongado. Yo sí creo que el tratar el efecto psicológico o mental de esa discapacidad ayuda. Así que tiene que ser un tratamiento integral y definitivamente tiene, como les digo a mis pacientes, raro sería que no estuviera deprimido. Tiene una razón por la cual está deprimida. De repente tiene una discapacidad que no tenía, no le permite hacer lo que quiere y puede hacer, pues es lógico que tenga angustia, que no pueda dormir, que se sienta deprimido. Hay que darle tratamiento y eso, pues zapatero a tu zapato, el especialista tiene que ver eso, pero sí tiene una repercusión muy importante de los dos lados. Gracias. 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 Gracias.